Bueno, 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 señoras y señores, se vino la Virna de Bersa, fabricada en África, traída a la Argentina por Bersa, no sé si la fabrica Bersa, no sé. Virna, security, color naranja, security box, 241 mil pesos en Bersa Shop, y la vemos por primera vez en acción en este video de la policía en Lanús. Vamos a ver el video. Vamos a ver el video. Se dirige directamente hacia el policía, el policía en cara toma miras, apunta al delincuente, es según Tueller, está a una distancia mínima, indispensable, 6-7 metros, es el momento de disparar, no puede dejar que se acerque un poco más, vamos a ver qué va a hacer este policía con esta arma no letal, que según tengo entendido es de gas pimienta, pelotas de gas pimienta, tiene pelotas kinéticas, que duelen más, pero creo que las que disparó son de gas pimienta, aunque no veo el polvillo que explota en el cuerpo, cosa que si vemos en las pruebas que hace Bersa sobre esta pistola. Ahí lo puso, como tres o cuatro tiros en funda y aseguran su detención. Señoras y señores, primer utilización de un arma no letal en la Argentina, vamos todavía a la virna de Bersa, no es una Taser, es la virna de Bersa. ¿Orgullo argentino? Vamos. ¿La fabrica Bersa? Tengo que investigar eso. Bueno, vamos a leer un poco de qué trata esto. Según la fuente Infobice, video, por primera vez la policía local de Lanús usó un arma no letal para reducir a un sospechoso en Villa Diamante. Un efectivo de la fuerza municipal repelió un ataque con la pistola Bersa, fabricada por Bersa, que dispara municiones de gas pimienta y también kinética, ya sabemos. Ayer martes, bla, 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 en Villa Diamante, partido de Lanús, se alertó de una persona, un hombre que enfrenta a los agentes de policía, ante la inminente detención, al verse rodeado, el sospechoso extrajo de su uso un cuchillo, este empuñó a la derecha, buscó atacar a uno de los... Bueno, cosa que ya vimos en el video. Fueron cuatro disparos a la mano y el torso, apuntó donde pudo, estoy seguro, además la precisión de las pelotitas son más o menos, pero a esa distancia seguramente donde apuntó pegó. Estoy seguro que disparó al bulto como tiene que ser, con un tipo que se te acerca con un cuchillo, mediante el cual logró reducir al mal hecho, identificado como fulano de tal, ahora este canal no es para identificar chorros ni policías, solo hechos concretos que se ven en video. Fueron cuatro disparos a la mano, listo. Tiene marcas leves, el cuchillo con mango de madera que tenía el agresor en el buzo, es una especie de cuchillo tipo Tramontina, es una pistola... Incorporaron esta pistola Virna, las unidades de seguridad ciudadana y el PRI de la NUS, cuenta con 250 efectivos, incorporaron la Virna, alimentadas a aire comprimido, ahora vamos a verlas acá. Bueno, ahí nos muestra qué es la Virna, ¿no? Es esta pistola naranja, ustedes ponen Virna con Y, van a encontrar un montón de videos sobre Versa, mostrando esta pistola. Acá la tenemos en Versa Shop, ¿cuánto cuesta? 24 cuotas de 39.000 pesos, 38.600, un total de 241.000 pesos, y es una pistola que la compras, según dice Versa, y la retirás en la fábrica 24 horas después de acreditarse el pago, en Magallana, papapá. O sea, es de uso civil esta pistola. La podés tener vos, en la mochila, la podés tener tu esposa, tu hija, tu hijo, y andar con eso por la calle, aparentemente. La Virna CS, Autodefensa es el sucesor de una HD, ha sido diseñado, no está clasificada como arma de fuego, por lo tanto, no requiere un permiso de verificación de antecedentes para poseerla, debe tener 18 años o más. Garantía de fábrica 12 meses, es algo que podemos confiar en la garantía de Versa, como toda la vida hemos confiado en la garantía de Versa. Venta libre para mayor de 18 años, tomá para vos. Ahí tenés. ¿Y ahora qué hacemos con esto? ¿Cuánto van a tardar en prohibirla? Realmente se van a vender con ese precio, es un poco restrictiva la adquisición de la misma. Vamos a ver qué incluye. Una lanzadora Virna, no le llaman pistola, es una lanzadora de bolitas, dos cargadores de cinco proyectiles, caja de cartón, velocidad media del proyectil, 300 pies por segundo, empuñadora ergonómica, miras mejoradas para adquisición más rápida del objetivo, gatillo recto, interruptor de seguridad, o sea, tiene un segurito. Mirá qué linda que está, che, ¿qué me contaba de la Virna, eh? ¿Dan ganas de tener una o no? Taser no podemos tener, podemos tener esta, y, según muestra el video, queremos creer que es un video, un video, ¿no? y está bien, frena la delincuencia. No, es una delincuencia con un cuchillo, no estamos hablando de que la Virna enfrenta un arma de fuego, ¿sí? Está enfrentando un agresor con un palo, con un cuchillo, que es igualmente de letalo más que una, que un disparo de pistola de arma de fuego a distancia. Se te acercan uno con un cuchillo y si no corres rápido, no la vas a contar. Así que, bueno, esta fue la noticia del día, no vamos a poder esperar para el domingo a pasar un video nuevo, lo tenemos que hacer ahora, y informarles a todos ustedes que se vino la Virna para quedar. En cuanto a esto, baje de precio, seguramente se va a comprar. No es caro, ojo, que no es caro, son 200 mil pesos, suena muy caro, pero en dólares no es tan cara esta pistola. Me preocupa el tema de los cartuchos, vamos a ver cuánto saldría el tema de los repuestos. Te compras una pistola, que no vas a andar disparando a cada rato, eso también es obvio. La vida útil de estos cartuchos debe ser alta y larga y extensa. Eso es lo que ella dijo. Y vamos a ver... Bueno, a ver, esperá que ponga una pausita, porque está tardando la página de Virna, tanto queriendo comprar, parece ahora. Bueno, misteriosamente la página de Versa Shop se acaba de caer, están picando y no hace nada. Mirá, ¿qué pasó? Bueno, vamos a la página de Virna, común y silvestre. Vamos a ver el tema de los accesorios. Virna lanzadora, ¿están los mismos precios? Estamos en los mismos precios, sí, sí. Y estos cartuchos famosos, ¿cómo sería el tema del repuesto? No dice acá, repuesto. Son estas cajitas que tienen kit, Virna, Pepper, porque es de spray. ¿Y dónde está el...? No se venden por separado, ¿cómo no se venden? Proyectiles, a ver. Acá tenés, 26.000 la caja de pimienta y la Kinetic de 25 unidades, 4.000. Una tremebunda, tremebunda diferencia entre el precio de las 25 de pimienta contra las 25 kinéticas. Una sale 26.000 pesos y la otra sale 21.000 pesos menos, o sea, 4.000 pesos. Bueno, acá están los precios, esta es la página de Virna, es la página de Versa, muchachos, hagan algo que se les acaba de cara a la mierda. Ah, no, acá apareció de vuelta. A ver si los precios, 4.000 la Kinetic y las Pepper Spray, 26.000, los mismos precios. Bueno, gente, esto fue todo, espero que les haya gustado, les haya servido. Una noticia nueva, interesante, el uso de armas no letales en la provincia de Buenos Aires, en la policía de Buenos Aires. Esto fue Estamos Tácticos, recuerden el lema del canal, no pasa nada hasta que pasa, estén atentos, suscríbanse si les gustó el video, denle un like y nos vemos en el próximo video. Nos estamos viendo, gente.